bueno gente hoy ha sido mi cumpleaños y mis amigos del alma y de mi corazón me han regalado un par de cosas y las voy a abrir en directo porque son dos sobres de pokemon esto también me han regalado espectacular espectacular un minuto un funko de youtube no soy muy fan de los funcos pero este está popular y lo voy a dejar por aquí ella ver el hueco que le pongo pero seguramente lo ponga aquí a lo mejor encima de la torre encima del ordenador o lo que sea ya sabéis que hay dos vídeos en el canal de pokemon de cartas de pokemon de espudo y espada y ahora así que vamos a abrirlo voy a ponerme aquí los comentarios de la people y vamos a cambiar la cámara de exposición para los sobres pues nada vamos a abrirlo yo lo tengo de espalda que lo sirviendo a través que vosotros pero intentaré adaptarme vamos a abrir el sobre y vamos a ver que hay dentro el primer sobre cabrín o sea la primera tanda recuerda que fueron seis las abrimos y vieron bastantes cosas buenas la verdad así que esto era un dos y aquí y empezamos he visto que la primera carta era un roses pero bueno ahora veremos bien vamos a hacer primera carta un granidos buenísimo porque no vamos a la siguiente al maestro no la tenía espero que no se repitan tantas cartas porque es de la misma tienda así que a lo mejor vienen de la misma serie pero de momento la primera no siguiente carta la carta de energía que por cierto aquí no aquí se ve mejor se ve más claro se ve más conciso ahí va la siguiente carta un snissler guau guapísimo guapísimo ahora sí las dos primeras cartas las enseñaba al revés pero modificamos ahí está como así la de creñidos la de energía y la de snissler guapísimo vamos a por otra vamos a ver pues el snissler directamente no es el mismo pero bueno es la misma línea evolutiva de puta madre vamos a por el siguiente que es creí que todo un poco de mierda pero la carta la verdad que bastante bonita me gusta muchísimo el fondo vamos a la siguiente y la siguiente es mi primer pokémon que hay ni que no sé no me acuerdo en qué edición fue pero con mi primer pokémon ya en mí vamos a por la siguiente os hagut esto está creo que ya la tenemos un salido en el primer segundo capítulo vamos a por la siguiente bronzo también nos salió en el primer y en el segundo pack o pelín de cartas siguiente roulette como ya hemos visto como ya dije antes y son las dos últimas la primera es polis wine este pokémon vamos wine es una puta bestia tremenda carta ojalá me toque mamos wine y la última pero creo que es la holográfica bueno no es la holográfica muy bien abrimos el segundo y último sobre sabes un poquito pero son los que me han regalado y que se agradece se agradece con paz a ver sale o no sale ahora esto lo apartamos a un lado 1 2 y para empezamos siguiente vale dar tricks también nos salió en el primer pack obtenido siguiente la carta de energía como siempre en la segunda vamos a por villáis también nos salió en el primer pack obtenido y guapa obstáculo justamente hoy está hablando de este pokémon porque en el pokémon go lo tenía echa y echa y ni es precioso pero fijaros qué carta tan bonita a ver si enfoca bien a ver si enfoca ay 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 tremendo tremendo siguiente otro críquetos siguiente otro food food como veis se repiten muchísimas cartas yo creo que es de la misma serie que sacan de fábrica y las envían todas a la misma tienda pero se repiten muchísimos vamos a por un llama también se repite nos salió en el primer segundo sobre siguiente un stand leer creo que también nos salió creo y si no es este si no es esta carta es diferente pero creo que el pokémon sí que nos salió pero bueno el modelo creo que cambia muy bonita siguiente paiter muy buen pokémon de mis favoritos de primera generación precioso vamos a por el siguiente un dirigente muy buen poco como también tipo fantasma preciosa carta simple pero preciosa y la última que es el entrenador pues muy bueno para copen y hay algunas que se han repetido lógicamente pero me quedo con esta vez está esta carta es preciosa no es un grandísimo pokémon pero coño muy bonita muy bonita ahí la tenemos